Y vamos a ver a El Coloso Esto es como en los viajes de Gulliver, un hombre inmenso rodeado de miles de lilliputenses Así es, El Coloso, le comentábamos, es un momento muy importante que se ponga de peste, héroe, anónimo De los miles, miles de mexicanos en ese momento, de los miles de insurgentes que hace 200 años, justo como lo vemos en este momento, se levantó Se levantaron, así es, y porque se levantaron estamos hoy aquí celebrando los 200 años de México, celebrando este cumpleaños exactamente Vamos a guardar un poco de silencio para participar de este cuadro El Coloso 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.